y es el día de hoy vamos a continuar abriendo esta cajita y ya les había mostrado en el vídeo pasado ya le pusimos un outfit de el traje rosa a nuestra barbie aquí está la esperamos que se llama erika vamos a continuar déjenme abro la caja recordemos que ya hemos puesto los tenis estamos chicas muestras tenis y los tenemos muy bonitos bueno como vemos tenemos lo que nos hace falta por abrir son bastantes cositas creo que lo puse al revés y se cierran y aquí lo abrimos hay varias cositas todavía debemos de abrir aquí tenemos la bolsa ya la quiero abrir a verla y es una bolsa muy hermosa espero que se alcance a distinguir bien está muy bonita les comentaba mi tiene muy buen detalle la textura bueno sería tela echaros y se pueden meter cositas ahí adentro no se cansa ver tiene un material suave no está duro es muy suave vamos a ponérsela aquí vamos a ver que aquí la sostenga muy bien o la podemos poner con su manita aprovechando esta parte de aquí vamos a ponerle aquí su manita para que la pueda sostener también así más sexy ahora vamos a cambiarle los tenis para ponerle unos zapatos que vienen aquí bueno ahora sí ya sacamos las cosas aquí está su precioso vestido también trae un hermoso celular qué bonito a ver si el que sabe si el que sabe acá voy a usar la cámara aquí está la cámara sí disculpen por la luz vamos a subir un poquito para mostrarles bien el vestido vean qué bonito diseño ay qué bonito me acuerdo como los que me hacía mi mamá bueno aquí traigo el cartón esto es lo que podemos quitar y si está bien, transparente pero también tenemos esta precioso pero también tenemos esta preciosura vean, vean, vean qué bonito y si sirve el zíper desde luego aquí ya lo abrí vean la hechura ahora pueden observar este tipo piel viene forrada ahí está forrada este otro sí pero qué hermoso no creo que ahora solamente está simulado ok tiene también las típicas botones aquí a los lados y entonces ahora es tiempo de ponerle este óptico esto no se los había mostrado en la ropa interior también trae velcro atrás para que se la puedes quitar más fácilmente bueno aquí ya la tenemos con su vestido veanla qué hermosa es un vestido algo transparente como de la organza y ahora vamos a ponerle la chamarra como ven qué bonita quedó vamos a ponerla desde aquí espero que te vean todos aquí está su chamarra su vestido y sus hermosos zapatos no sé si me acuerdo bien están unos zapatitos de tacón aquí está toda la chamarra a ver vamos a sentarla esto aquí para que la alcancen a ver mejor vamos a darle sus manitas esa qué tal la misma muy hermosa qué les parece bueno creo que la pocena es la mejor pero bueno y aquí está su celular tan 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 está muy pequeñito hay que hacerle su denme un momento voy a acomodarla pues aquí ya tenemos está hablando por teléfono ya le cerré su chamarra trae su bolsa la vemos los zapatitos muy sexy y vamos a armarles los pies ahí están sus zapatos su bolso y su chamarra bueno pues ya no la vamos a interrumpir hay que dejarla hablar por teléfono espero que les haya gustado esta barbie aquí recuerden que es golden label trae su ropita interior lo que vimos el día de hoy la vez pasada vimos los tenis son de plástico aquí pueden ver trae un traje rosa pantalón entubado creo que les recomiendo que le quiten la ropa interior pero cuando lo pongan en el pantalón porque si le quedó ajustado ok y tenemos también aquí su saco si les gustó dejen su like por favor y vamos a hacer más outfit gracias por el video deja tu like si te gustó y comparte el video nos vemos en el siguiente cambio de ropa para esta barbie erika barbie style golden label hasta la próxima